Niña, al recordar Veo tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Y mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Y esta noche tibia de lejos te siento venir Palabras de amor Que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Campa, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Palabras de amor Que hoy se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Campa, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Campa, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Donde te pueda 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 olvidar